5.478 días son los que tuvieron que pasar desde que aprendí a tejer a mis 7 años para atreverme a tejer mi primer suéter de adultos. Como tejedora siempre tuve ganas de aprender a tejer abrigos por adultos. Proyectos más grandes que no solamente fueran gorros infantos. Pero siempre me sentí intimidada por la tarea, como que me demoraría infinitos años en poder terminar un suéter, entonces probablemente me quedaría imponible. Un día, encerrada en mi casa, como el resto del mundo durante la cuarentena, decidí que ya no quería seguir viendo a otros tejedores en Instagram tejer cosas increíbles y sintiéndome incapaz yo. Si ellos podían lograr tejer obras mágicas, entonces yo también. Así que me senté con mis nanas y palillos, busqué mis referencias favoritas, estudié por largos tiempos cómo eran las distintas formas de un suéter. Como un músico que saca sus canciones al oído, yo saqué mis primeros suéteres al ojo. Y descubrí que todo lo que yo pensaba sobre tejer un suéter eran solo pensamientos limitantes que me mantuvieron bloqueada por más de 15 años. Poco a poco, mi primer suéter se convirtió en más de 100. Más de 100 tejidos únicos que me han acompañado en distintas etapas de mi vida. Años después, creé mi primer taller de tejido online para enseñarte a tejer tu primer suéter. A mí me demoró 15 años atreverme, pero a ti te puede demorar dos meses. El 23 de noviembre...